...de Gimnasio Nuevo León del básquetbol, el Brody Rentería Marqués de la Costera en Acapulco. Y mandando un saludo a toda la República Mexicana y por supuesto al bello puerto, aquí estamos con este segundo episodio. Kika Chávez saliendo a boxear, algo que realiza excepcionalmente la mexicana. Y aquí se engalla esta jovencita de 17 años de edad, la barranquillera Mayelis Cherry Altamar, que quiere el título y le dice ven, ven a pelearme, ven a hacerme frente porque yo, yo si tengo con qué cuidado ahí. Están amarrando y están prácticamente, doctor Alfonso Morales casi casi haciéndose el torniquete. Efectivamente esta será la pelea número 14 para la barranquillera querido Brody. Ahí está justamente la colombiana, jalando una vez más y el tercero sobre la superficie llamándole la atención a la izquierda, el volado. Tremendo que se llevó la colombiana y ahí la tiene en su propia esquina, castigándole la Kika Chávez, pegándole abajo exactamente con la izquierda y a la zona hepática y vuelve a reiterarle el castigo a esa zona. Bien ejecutado ese gancho, haciendo el movimiento corporal perfecto y el grito de Kika, Kika retumba aquí en el gimnasio de Nuevo León. Justamente donde está haciendo un boxeo interesante la Kika Chávez. Pero la colombiana es una peleadora combativa, es una peleadora que le gusta el boxeo de volumen, que le gusta soltar los puños, que le gusta justamente estar atacando también a contragolpe, aunque aquí la izquierda está en malas condiciones la jovencita de Colombia. La prendió excelente en la barbilla, en el botón justamente y se fue retrocediendo, se fue reculando y me parece que está en malas condiciones. Sin embargo, vuelve a la carga, vuelve Kika Chávez en cualquier momento. Esto podría tener un desenlace de no recuperarse la colombiana que baja la guardia. Ahora la sube, trata de quitarse los golpes de la campeona del mundo. Ahí se queja de un mal golpe por parte de la retadora. Ahora tiene que amarrar así, vaya pelea atropellada, por momentos se ensucia demasiado, termina, suena la campana, termina este segundo episodio.